muy buenas a todos bienvenido de nuevo al canal hoy estamos en otro episodio de arc hoy estamos de nuevo en zamoc que como dije anteriormente es el reino ese y es el reino mercado que hay en el mapa y hoy lo que queremos hacer es ir a coger vamos a ir de viaje porque vamos a coger unas verduras de zanahoria patatidad que hay que entregar el rey para subir un nuevo rango donde salen pues que yo sepa de momento salen en la parte de arriba del todo verde vale en la parte derecha de arriba de todo y estamos tenemos que trasladar todo el mapa para poder las verduras en este mapa no hay voladores por lo tanto siempre todo es por tierra vale aquí estamos ahora mismo con gobernan estamos con gurnas estamos con bolde y con con más gente y bueno vamos a empezar a irnos a ver si si hacemos un viajecito largo lo pasamos bien exploramos mapa y a ver qué tal si alguna tribu me voy a poner con esta gente ya en disco a ver qué que se cuenta a ver cuál pico ya estoy por aquí de nuevo a ver ya estoy por aquí a ver rapar caesar pues el sniper me falta me falta uno a ver vale pues vamos tirando no hay que subir arriba de tono vamos a ir subiendo un poquito aquí de nivel a los lobos la verdad que son ágiles tío madre mía al mío le saca 30 miles a los vuestros si tío allá criaremos por aquí a ver por aquí no por aquí va la crianza buena ya de guau en el momento que podamos yo tiro por abajo no si esto ya son creanzas buenas tampoco van a salir mucho mejor que esta me caso hombre no saldrá un par de niveles más con un poco más de stats pero pero si los criamos con los mejores de los mejores claro irán saliendo mejor y bueno pero las quería una vez se pueden criar hasta seis veces duras eso da igual no le sube las estas es como me adelanta así otro este tiene nivel para subir cuando tiene o cinco niveles compañero subele subele 7500 de vida y todo daño así tienen que ser nuestros lobos el mío tiene cuatro mil mira 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 jajaja mira lo que meten tío es una locuraísima tío es una brutísima locura vamos a meterle aquí al bicho este para que atrás bueno por aquí por aquí tanto chetado si ya le metes el bufo ya te cagas ya te cagas tu veras es demasiado tío oye había una grinder no en teoría una o no grinder si vale pues para levelear los bichos es lo mejor que vamos a hacer formar piedra meterla en la grinder y cada uno se monte en un bicho y eso le velea cosa mal ah ok ok pero necesitamos la grinder vamos de paseo como hace un lobo osea si tenemos que hacer el sonido un lobo si no tiene venga chaval muerto me tiene 900 de melee tío suena locura ya ves chaval por aquí también está el mercado no en el eso verde no pero no vamos para el mercado ya 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 vamos a ir atravesando hay que atravesar todos mapas chaval más o menos literal eh si 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 entero tío decirme por favor que tenéis un poco de de fortaleza 2% no 4 chaval 4 bueno yo tengo yo tengo espérate 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 que ha subido no ha subido ha subido ha subido tengo 4 tío es que todavía no ha subido de nivel jajaja madre mia no dura nada chaval yo vivo en esa casa de ahí y me cago tu verás con tordaño yo me cago eh yo no salgo de casa no me está diciendo ya me han revientado la muralla jajaja jajaja lol lol chaval toque un palacio ya a ver di quien son eh hay un arbol ahí que se esta cayendo eh Vamos a meter el led Mira algunas que hay volando Y yo, pero si han murallado todo Ya, aquí está todo cerca del mercado Y pues la gente lo ha murallado No, pero vamos, que da igual, que es un paseíto, ¿verdad? Yo quiero ver cuánto daño hace mi lobo a la... Madre mía, pedazo de casa Me cago en 10, chaval No te preocupes, ya nos tocará a nosotros Sí, y después de cierre el borde ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger todo el mapa? Bueno, pues aquí la gente se que está cogiendo todo el mapa, literalmente, vamos Literalmente, ¿no? Vale, pues se abre la vela, ¿no? Un terror vídeo aquí detrás Vale, me he quedado sin estamina Un tío con un carno, aquí, aquí, a mano izquierda Aúlla, aúlla Aúlla, aúlla Uy, coño, que se ha sentado, espérate ¿Cómo se aúlla? No, nada más que puedes tú No, no se puede, yo no me deja ahí Me quedan 5 segundos de... Claro El mío es 60, tío No se ve a huyar No se ve a huyar ¡Ah, coño! Sí, 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 estáo, bien, compañero Coño, me has asustado No, no, es que me quedan apuros y... No sabías si intentas cogerte o... ¿Será el rey? Sí No, no te preocupes Muy chulo tú, tú te lao, compañero, compañero Gracias Bonito, muy chulo, también vuestro lobito, muy bonito Muchas gracias, señor Que tenga un buen viaje ¿Bien viaje? Buen viaje, dicho, cabrón Buen viaje, buen viaje Madre mía Que le meto un buen viaje, cabrón Que te metas, que te metas Nos lo reventamos, le pegamos... Reventamos tal cual, eh Sí, bueno Yo no... Yo no estaría seguro, nada Ah, ok El suyo no creo que sea nivel 40 al weaver, eh Nivel 40 no era, eh Yo te lo puedo asegurar No, yo no... Mira, un alfa, un alfa Un karno, ¿no? Sí Hostia, vamos, vamos, vamos Que tenemos el boost ahora Un karno nivel 135, colega Lol Buah Vamos, vamos Me revienta, eh Eh, curate, curate Si puedes Yo no tengo... Yo no tengo el eso... Amarillito ese El buffo ese A ver, hay que subir por aquí Y hay que intentar bugearlo Si no, lo matamos a flecha Sí, buena suerte No te va a pegar tiempo aquí Ahí, ahí ¡Ay, ay! Lol No estaréis gilipollas aquí Ayúdame, ayúdame Mete 94, tampoco mete tanto ¿Estás tomando, lujo? Joder, mía Eh Lagazo Calo, el admin está sacando cosas Si estáis jodidos, sí lo sé Sí, me va a matar Vale, pues vete Espérate, pero no tan lejos Pa' que me dé el Ahí, ahí, ahí Ya está muerto Ya está muertísimo, eh Ya está, ya está, ya está Muertísimo Buah, cinco niveles, loco Ahí, que hay pa' ahí Buah, chaval ¿Qué os ha dado? Uh, 23 niveles Y ha subido el loco Buah 14, el mío Mira, ahora ¿Qué ha tocado? Vale, dos hachas Y una armadura de piel Genial Bien, está bien Aunque nos dé hachas Y puedas así, está bien Cuánta Tenéis que subirle bastante vida A los bichos estos, eh Tengo 10.000 de vida ahora De 4.000 que tenía Que tenía de comer, hombre Ahí Ahora tienes que darle ahora A tope de Súbele, mle, ahí A pool Tío, yo he subido 17 niveles, chaval Que no me había dado Yo, 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 yo Con el carne A ver que me subo Ah, fortaleza Súbete a 10 Eh, vira 200 por ahí Peso un poquillo Energía 200 Yo me estoy subiendo velocidad ahora Si me pilla un tío En un lobo Vamos, me voy corriendo Ostras, nos morimos de calor aquí Corre Venga Buah, chaval Me quedo un poquito de vida al lobo, tío Ahora después me cudo Oye, si compro ¿Cuánto se vende el polimero este? Hostia Es verdad Que dan un montón de quitina, tú Uh, chutututu Que aquí hay un montón de historia, eh Madre mía, chaval De gusano y todo, eh Eh, no le peguéis a los gusanos Eso sale al copo Eh, chavalí Dime, dime Gamel ¿Qué nombre me pongo? Que... Si es que está... Ponte... Mástil banderas Que se... Mástil banderas Es el que falta Muete, muete De antollo... De antollo banderas Mástil banderas Mástil banderas ¿Dónde está el otro? Falta un lobo No, yo estoy aquí abajo Estoy aquí abajo Tengo que subir pa' arriba Espérate, que me están persiguiendo Dos terror bits Estoy sin mi vida, tío Me está apreciando, ¿eh? Saber que tenga con nosotros Estoy aquí abajo en el agua Gente Buah, está si yo tomo por culo Tienes que subir pa' arriba Ya, ya lo sé Pero pasa que me quiero... Porque quiero quitarme De los bichos de los quemados O sea, de la zona que más, ¿eh? A ver, vamos pa' allá con él Vemos... Mástil que matamos, ¿eh? Espérate, a ver si no viene nada, tío Me subo aquí El mantis... Hostia, es verdad ¿Por cuánto se vendía... ¿En dónde reaparezco? Eh... Aparece en el... En la parte de abajo Díselo, pues... ¿Cuál de...? Hay como unos pozos Sí Mira, eh... Gamer Gamer Sí Sí, reaparece arriba de todo el faro ¿Vale? Sí Ves cogiendo zanahorias y eso Y también un caballo Que... No, no, no Que no pilles zanahorias Que tenemos que irnosos ahora Y dejarás a el bicho Que si no se... ¿Eh? Que si no se le pudren Las zanahorias No, pero... No, pero digo Pa' que se tamé Pa' que se tamé un caballo Y después se venga con nosotros, ¿no? Claro Si le podéis llevar a alguno Y si no que se muera Le dais tribu... Y que... Aparece en el faro, ¿vale? Que ahora vamos pa' allá A ver, directamente Le matáis Y sale aquí ya ¿What the fuck? ¿Dónde estáis? Ah, estáis aquí Hazlo, vale ¿El faro? ¿Dónde estáis? Eh, arriba de toda la derecha Cuando ven peligro, compañero ¿Qué dice, Camel? ¿Y cómo va el servidor? ¿De qué se trata? De... De super... De supervivencia... ¿Qué pasa, tío? Supervivencia y objetivos Tiene que conseguir Servidor de Ark No me jodas Tienes que taméar... Taméar bicho Sí que estaba jugando al Minecraft ¿Al Minecraft? ¿Al Minecraft? ¿Maincraft? ¿Dónde? ¿Dónde está el Minecraft? Cago en todo Que se pone farrugo, ¿eh? Tía... Pegar un salto Y matar a una titanoba De ser una... Bueno, alguna... Vista de eso Eh, el rato ¿Qué tal, Wad? ¿Cómo vamos, Mastoteli? ¿El qué? ¿Conciigo usar zanahoria? Hay una parte ahí... Una parte ahí a la... En una planada Que hay zanahoria ahí, eso ¿Dónde? Sí, sí ¿Sí? ¿Dónde estás? Ah, vale, te veo, te veo Darme el admin No tengo el admin ¿Dónde estás? Para la playa, ¿no? Eh, no Tienes que ir un poco más para abajo Bajando... La... ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Las ovejas tendrían... Bajando por el huerto Ah Tarras esas Dame a mí en un momento Y la meto Eh... Yo no... Yo no puedo Madre mía ¿Te ha matado o qué? Le voy a pegarle sin querer Le voy a matar Le voy a matar Madre mía Eso me pasó a mí ayer Con un... Con un ar Aparece acá en la playa Y hay uno ¿Dónde estás ahora? Estoy en la playa Digo para allá Dicho esto, buenas noches Lo ponía por acá ¿Qué? Dice el de los caballos Buen día, señor Buen día, señor Eh, cogemos la vértebra esta de... Pero creo que me va a regalar un caballo Sí, te va a regalar un caballo Sí Sí, cógela Un rojo, eh Un caballo rojo te va a regalar Rojo ¿Te gustan rojos? ¿Cómo lo sabes tú? Le ha visto las intenciones al tío A ver, es que yo controlo Y yo lo hago el chaval Él es mi color amarillo, tío Ya ves, tronco Es mía, ese Se podía quitar, tío Bueno, son informaciones que dan Ya Por lo menos aquí se molestan, tío Hay que hacerlo Que si no La gente no se entera ni de la mitad Ha sido a gusto, macho Argus Hay que hacer ya misiones que se pagan bien Ya, tío Que no se lo vamos a quitar Ah, listo Que ir primero Listo, listo Que, chicos, que si vais al mercado Se lo doy porque no me ha servido a mí Las misiones que dicen que se pagan bien Los? Misiones Ah, vale Que hay un tablón Que dan misiones Y dan prem... Pero ha dicho que se pone mañana Ha dicho que se pone mañana No Que las misiones Se van reponiendo Ya, pero las van a poner mañana Buenas Dicen mañana Buenas Buenas Si ves, tres talones Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? Pero meterle a la tribu, ¿no? Digo yo ¿Quién eres tú? Máximo décimo meridio Mira te ha puesto Lo que te ha salido de ahí, ¿no? Si Aquí Cada uno Esta es la parte alta Bolder Bolder Da el army A quien sea Para entrar a la tribu Este que nada El admin La rata ¿Yo? Ya ves tú Dice, ya ves tú Dice Y la pared No, ya tienes admin Jetlag No sé por qué No sé que viene Jetlag Pero bueno Jetlag Che, ¿no había que ser Ese personaje grande? ¿Qué? No, cada uno saque Ese personaje Como los Tú has hecho Lo que te daba Gana O sea que El mío Mide 3 metros De alto Venga Con el caballo Eso no vas a llegar A ningún lado Compañero Pero bueno Venga Pero a pata Menos todavía No, no Suicídate Yo te recomiendo Vaya Nivel 20 Que se te va Y picodazo de avispa No sé Hasta que muera No, tampoco vas a perder Un gran caballo Te lo aseguro A furia No vas a perder A furia Tira al blanco Gua, tío Está muy guapo Esto ir por el monte Tú verás Encima con el lobos ¿Sabes? Cabrón Joder Es Gali ¿Perdone? Se ha escapado Se ha escapado Gali Rayo Gali Rayo Se te llama Gali Rayo Y Gali Tanque También No, voy a morir Por el frío En cualquier momento Exactamente Mira, hay otra casa Ahí La mano izquierda Sí Muchas casas Aquí de mierda Yo creo que es mejor Traer aquí Después al rey Decirle Aquí tiene sus cabras Porque para llevar Las cabras para allá Sí Hostia, es verdad Dice 11 personas en el clan Haber superado El evento del castillo Del parkour Solo pueden asistir 5 miembros De la tribu Al evento ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El del logro Tienen 2 horas De tiempo De límite Para hacerlo Mira, yo hay una mantis Vamos a por la mantis Y a la izquierda Tres a los aurios Y una mantura de castor Y una mantura de dragones Espinoso 5.000 glory coins Y contrato de 10 plantas X Y protección PVS En un horario PVP Vale, pues está bien, ¿no? Bien Pues sí quedan cositas, tío Hay que currárselo, tío ¿Y el caballo? A ver Dame la quitina Pero hasta mañana Nada Porque tenía que mandar Las cosas Por correo O no sé qué rollo Entonces Nos toca esperar Vale 30 de vida 30 de vida y bajando 30 de vida y bajando Buena suerte Y yo Lo de Lo de Este de la misma No se puede quitar, ¿o qué? No, tío Joder, es una mierda Que te cago Las coordenadas de la base ¿Dónde era, tío? Ay, ya no tengo Me duelen los pies ¿Eh, chicos? Che, ahí están los dragones, ¿no? No estoy seguro No, no hay dragones Las coordenadas de la base Uy, correr Que le he pegado A una A una puerca De esas Joder Ya estábamos tirando Luego la 13-14 La 13-14 Le hice Me da full peso Qué hue, loco Hostia, quemada Sí, sí, sí Han estado en nuestra casa No Yo me voy a suicidar Contra los aerosaurios No, espérate, espérate Coño Si puede aguantar más, ¿no? No, no puede aguantar No, me queda 5 de vida Vale, vale 10-15 Yo estoy perdido Nadie me dice las coordenadas de la base Diné Es que no lo sabemos, tío Tienes que saberlo tú, moned Tú no lo sabes, macho Y llevas aquí desde ayer A ver, dice Y tú llevas aquí todo el día Vete, vete para 70-40 Por ahí 70-45 Por ahí Gracias, Argus ¿Qué tal, tío? Capón Nosotros, nosotros 100% Se va a llevar un capón ya aquí el lobo Eso fue el hecho Se va a llevar un capón el nuevo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Fue chamori, fue chamori Yo lo vi Fue chamori Sí Pero vente para acá, lobo No puede saltar Sí, sí, saltan, ¿no? Mira, el trabante es allí al fondo Copeteo, hombre Si es lo que he hecho A ver, ha sido El lag El lag El lag, lag Cuidado, cuidado Menos mal, ya te digo, macho Vaya mierda, vaya mierda A ver qué poner cartelitos Y ya está Y así ¿Eh? Y esto Esto es la leonera, tío Y los bichos también suelen dar esto, ¿eh? Nada, tío Hola, tú, por detrás Oye, ¿esto también se vende de caro o qué? La... ¿El veneno de Titanoboa o no? Creo que no se puede vender Vale, chaval Me he llenado aquí de todo Me he llenado de orgullo y satisfacción A ver Tiras para abajo, ¿pones? ¿Y qué pasó con el otro saludo? Todavía sigue... Todavía sigue ahí, ¿eh? Está ahí, pero... Ahí está Yo... Yo pido ya un saludo Venga, Argus, hasta mañana, tío Hasta mañana, tío Se lo he hecho hace media masa Tío, macho, pobrecillo, venga Te estamos haciendo currar Es el problema Espada, espada Lul Lul, chaval Espada de metal, tú Mira, aquí hay otra Entonces lo que hay que hacer es no matarla Igual te da... Sí, sí, hay que matarla, sí, hay que matar Bueno, matarla Me refiero... No, da igual comértela, sí No, da igual comértela Así que sigue saliendo de la bolsa Sí, matadlo Pero si... Yo si me las como, me lleno de peso Matadlo Y armadura... Hasta la metal, ¿se puede? A ver O sea, ¿qué tiene? No, no tenía nada Cometela Toma, me cago encima Cometela, cometela Voy a hacer unos dodos radioactivos Tampoco, la 140 ha estado Dodos de Chernobyl Compi, ya sabes lo que hay que hacer Madera, madera, madera 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 Espero que puedo cargar 5 de peso Bueno, ya, ya, ya podrás Tú tranquilo Farmea casi sube Eso, eso, no Aquí, eh Aquí no es de... Aquí hay que currar, eh A ver Farmea ¡Hasta! Lo mismo entras y te encuentras que no tienes tribu O sea que... Muy bien, te estaba tirando, eh Te estaba tirando Ojo, ojo Ojo que yo soy el máximo décimo meridio El mandante del ejército del norte Sí, sí, pero el máximo décimo meridio en esta película no existía O sea que... Contra, si ves te salón no va a hacer nada Nada va a hacer Ah, bueno Entonces voy a hacer el máximo de rodillas No, pero el Chucky Chan no sale No, no es Es, 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 es Si te lo he dicho antes, mamón ¿Qué, qué película es esa que nunca la vi? Lo, joder, tío Pues ahora van a sacar la puerta Claro, pero si, pero si Allí no lo hay En el internet tampoco, no, claro ¿Has perdido a uno? ¿Dónde está? No, estoy aquí detrás O sigo, sigo, no te ocupe Ah, vale, vale La paz que tiene otro nombre El internet está para algo, para verlo, tío Ya, pero a lo menos tú una película no sé, tío Ah, ya sé cómo se llama No, no es eso Si la mayoría de las películas La mayoría de las películas que las ponen aquí Vamos al mercado, ¿no? De estas piezas son con la voz mexicana Acordamos No entréis, no entréis con los Hostia, verdad No se puede entrar con lobos, tío Hay que ir por los caballos Acá se llama Los indestructibles Habéis leído lo que os he dicho antes Que es bajo mucho O sea, que vosotros veréis No, entramos Entramos pero andando, ¿sabes? Vamos sacando las cosas O sea, han dicho de que Eso es para Con caballo Entramos andando Andamos por culo Acá se llaman Los indestructibles Bien, bien, bien Hostia, tan jodido Hay un poco lag Ya, es que ha habido lag Cuando he chartado, ¿sabes? Claro, claro, claro Escuchas desde noob No, ¿qué coño escuchas desde noob, tío? Jajaja Nachuuu Lo bueno es que aquí tampoco hay muchos años de caída en este server No, no es poco Tampoco hay tanto Joder Espérate que ya se me ha distrayo un niño por ahí Al fondo Ay, niño Está ahí con el rinoceronte Muchos del chat lo han hecho bien, tío Uy, está jodido ahí No lo ha bajado nada a la vida, eh Vale, ya estamos aquí Vale, yo ya cojo las patatas Ya Ya he vuelto a la expedición Hemos vuelto sano y salvo Y con más loot que nunca Che, los monos tienen más peso, ¿no? 100 y pico GCs, eh 140 GCs Bueno, gente, vamos a despedir aquí el vídeo Ha sido un trayecto un poquito largo Una hora y veinte, ¿sabes? ¿Está bien? 8 GB 8 GB De igualmente Tengo un disco nuevo de 4 TB No hay problema Bueno, pues Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, un fuerte like Suscribiros a los canales Con lo de Arequipa Va a la descripción De todos los compañeros Y nos vemos en el siguiente vídeo de arte Adiós 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 Adiós